¡Leo! ¡Leo! ¡No, no! ¡Leo! ¡No, no, no! ¡Está allá! ¡Leo! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡No hay nadie! ¡Leo! ¡Perdón! ¡Leo! Ese que tiene barbijo de Sancho Panza soy yo, Jero Freixas. La que está al lado mío es José de Cabo, mi compañera de Aventuras, aunque ella no está muy contenta de serlo. Tal vez nos conocen de este video que se viralizó en el Mundial de Rusia 2018. ¿Este pibe no sabía que en junio de 2018 era el Mundial de Fútbol? Y que se juega durante el día. ¡Casate a la noche, flaco! Soy un fanático del fútbol. Como los millones que habitan en el territorio argentino. Nada fuera de lo normal. Yo tengo... ¡Gol! 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 José a veces me dice que exagero. Y me suspendieron todo el fútbol, ¿no? Necesito gritar un gol, mi vida. Yo necesito descargar la furia. Puedo descargar. El fútbol es mi moda. Vos tenés tu moda. El Dark tiene su moda. El Flogger tiene su moda. Flogger, sos muy viejo, boludo. Vengo a Flogger. Que no me tengo que poner tan mal por el fútbol. Y como buen fanático del fútbol, además de tener mis equipos, tengo mis ídolos intocables. ¿Qué decimos siempre en esta casa? Dos hijos es un montón. También, pero no. Otra. ¿Qué carajo comenzó hoy? Sí, también, pero no. De este tema, mi amor. Ah, no, no sé. No tengo idea. En esta casa somos del Rojo, de Argentina y de Messi. Siempre decimos eso. No. ¿Lo pensás? Y a los ídolos se los defiende. ¿Cómo vas a cuestionar lo que vale Messi si es Messi, papá? ¿Vos igual? No podés estar todo el tiempo defendiendo a Messi. Es que sos el defensor oficial de Messi. Capaz que sí. Capaz vine a este mundo para defender a Messi. Bueno. Capaz es mi visión. Bueno. Capaz son así. Para pasar tus días defendiendo a Messi. Sí. Sos como Sancho Panza de Messi. Sí, sí. Tengo que sí. La panza no te falta. Y así nació mi Sancho Pancismo. Yo soy el Sancho Panza de Messi. ¿De verdad? No, no te lo dije para que digas que es verdad. Te estoy diciendo para que te des cuenta que es una taradez lo que estás diciendo. Soy Sancho. Yo soy Sancho. ¿Cómo es la canción? Está acá. ¿Qué cosa? Llegó. ¿Qué cosa? Llegó, Leo. ¿Cómo nos fuimos al aeropuerto a buscarlo? ¿Vos estás loco? Estuvimos mal ahí, gorda. No se puede ir al aeropuerto. Sí, pero ya soy el Sancho Panza de Messi. Yo debería haber estado ahí en el aeropuerto recibiendo loco con una bandera. Espero que nos haya puesto triste. ¿De que vos no fuiste a recibirlo? Y bueno, yo siempre estoy ahí bancando loco en mis videos. No sabes ni quién sos vos. Messi está acá, gorda. Está en Argentina. Me muero que Messi está acá. Está en nuestra tierra. Yo lo voy a conocer a Leo. Tenemos un mes, mi amor. Tenemos. Tenemos un mes para conocer a Leo. Soy Jero Freixas. Y soy el Sancho Panza de Messi. Y estoy seguro de que lo voy a conocer. ¡Leo! Perdón, perdón. Vamos. ¡Leo! ¡Leo!